Esta noche cuando iremos al micrófono ¿Qué cosa más bonita vamos a volver a regresar en ese momento? No sé si hay que volverla Porque la diversión de los papeles La familia ha seguido creciendo Pero ustedes nunca Vean su alrededor Eso se siente No solo en el sentido de la actitud Sino en el sentido de la actitud Sino en el sentido de fuerza Gracias ¡Gracias! 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 Amante como tú has criado ¡Gracias!